E100, toda la tecnología compactada en un metro. La E100 lleva las fregadoras de pavimentos de conductor sentado de la gama Eureka a un nuevo nivel de productividad. La estructura compacta de la E100 ha sido optimizada para alojar un plato de lavado de un metro de ancho y las tecnologías más avanzadas propias de las máquinas de categoría superior. La E100, el equilibrio perfecto entre agilidad y productividad, fue diseñada para funcionar con eficiencia en los contextos más diversos, lavando y secando a fondo áreas de pavimento medianas y grandes, así como espacios congestionados. El sistema filtrante patentado Ecosystem de serie permite ahorros de hasta el 80%, recupera y regenera la solución detergente utilizada durante el lavado, reduciendo drásticamente los costes de empleo de mano de obra, así como el tiempo necesario para las operaciones de carga, vaciado y mantenimiento de la máquina. Con el kit opcional Dousmatic se obtienen ulteriores ventajas en términos de ahorro, ecología y eficiencia. Dousmatic permite variar en tiempo real la proporción del detergente que se aplica al suelo según las diferentes exigencias. El alojamiento del tanque del kit es universal y completamente visible, lo que permite realizar un control constante del consumo y la sustitución inmediata del detergente sin riesgos de trasvase de producto ni pérdidas de tiempo cada vez que sea necesario. Para los ambientes más difíciles, Eureka desarrolló E100 Chrome con bastidor y componentes de acero inoxidable. Finalmente, una solución que brinda una larga vida a los equipos incluso en contextos con fuerte acción corrosiva. La estructura de la E100 es robusta, segura y creada para durar. El motor de tracción está herméticamente aislado y situado en posición vertical en la parte anterior de la máquina. La motorrueda y el plato de cepillos se encuentran protegidos contra golpes accidentales gracias a robustos refuerzos de acero. El panel de mandos de la E100 es intuitivo y ergonómico y permite gestionar de manera sencilla todas las funcionalidades que la vuelven tan completa y versátil. Con la función Easy Start, la máquina está lista para el funcionamiento simplemente con pulsar un botón. Desde el mismo panel, es posible variar la presión de los cepillos sobre el suelo y es posible administrar la cantidad del agua suministrada al suelo. El mecanismo Brush-O-Matic permite sustituir los cepillos rápidamente. El cabezal de cepillos de un metro cuenta con protectores de salpicaduras autonivelantes que impiden la salida de agua y, al mismo tiempo, evitan que se rocíe agua sucia sobre los muros durante la operación de limpieza. El grupo de secado de la E100 está equipado con un limpia pavimentos parabólico oscilante estudiado específicamente por Eureka para transportar el agua al centro de la máquina incluso en las curvas más cerradas. Este sistema, combinado con el potente motor de aspiración con filtro inoxidable, permite el perfecto secado en todas las situaciones de utilización. Los labios de la Inatex, la mejor goma para limpia pavimentos disponible en el mercado, o de Primothane, que permite altas prestaciones incluso en presencia de grasas animales y aceite sobre el suelo. El sistema de liberación rápida permite una veloz sustitución de los labios. Gracias a las características del material utilizado, es posible rotar y utilizar los labios en cualquiera de los cuatro ángulos. El limpia pavimentos y el plato de cepillos están montados en acero inoxidable como estándar en todas las versiones. Con Eureka E100, todo el ciclo del agua en el interior de la máquina está diseñado para brindar la máxima facilidad de uso y mantenimiento. Las operaciones de carga pueden realizarse a través de la boca empotrada o mediante una segunda apertura de grandes dimensiones que permite un acceso completo para realizar tareas de inspección y mantenimiento. Es posible acceder al tanque de recuperación desde arriba. Un cesto de recolección de acero inoxidable contribuye a mantenerlo siempre limpio de desechos. La instalación de tubos flexibles y direccionables agiliza la descarga. E100 ofrece la posibilidad de alojar baterías de diferentes tipos, incluido el de cajón, de elevada autonomía. Para brindar una máxima comodidad al operador, E100 cuenta con un cargador de baterías a bordo. Productividad, seguridad, seguridad, velocidad, bajos costes de gestión. E100 es una síntesis de grandes prestaciones. E100, toda la tecnología compactada en un metro.